El paisaje atrae con la noche, se tiñe de asulto inmenso cielo y todas misiones se asemejan, un gran paraíso de esplendor. Los caminos a lo largo esperan, el calor del sol de la mañana y se extiende un manto de esmeraldas que acaricia todo el yerbatán. Salpica el cristal de mis recuerdos, el banchito aquel donde vivía y la flor silvestre de mi vida pasa como un río que se va. Preso estoy de aquel lejano anhelo, labrando un sollozo de misterio y misiones cubren mis entrañas sin perder su rumbo al caminar. Al eco del silbo mañanero, contestan las aves con su canto y se escucha el árbol le da un llanto al último golpe de un hachar. Pregonando voy por el sendero, alegrando al viento con mi canto y todas misiones se asemejan, un gran paraíso de esplendor. Salpica el cristal de mis recuerdos, el banchito aquel donde vivía y la flor silvestre de mi vida pasa como un río que se va. Preso estoy de aquel lejano anhelo, labrando un sollozo de misterio y misiones cubren mis entrañas sin perder su rumbo al caminar. Subtítulos por Hector Amazon soport BA lamps Subtítulos por Hector Amazon Gracias.